Hace 10 años, los ginecólogos y las obstetras trabajaban largas horas y corrían altos riesgos de ser demandados por los pacientes. La ginecología era una de las cinco especialidades que siempre quedaba vacante. Sin embargo, en los últimos cuatro años, la situación ha cambiado por completo. Para una convocatoria de dos plazas vacantes en la Universidad Médica de Taipei, se presentan ahora casi 50 médicos. Según los médicos, el cambio se ha debido a una regulación establecida hace seis años sobre la asistencia de accidente por parto, la cual establece que el Estado asume la responsabilidad de los riesgos por nacimiento, disminuyendo así la resistencia psicológica de los médicos. Por otra parte, son cada vez más las parejas que buscan asistencia para tratamientos de fertilidad. En Taiwán, uno de cada siete matrimonios sufre de problemas de fertilidad, y cuatro de cada cien recién nacidos han nacido por fecundación in vitro. Cada vez hay más personas que recurren a la inseminación artificial. En Taiwán, el costo de dicha tecnología de reproducción asistida es de aproximadamente 4.900 dólares estadounidenses, un 50% menos que en Estados Unidos.